Presidente Petro confesó en el acto de víctima de falsos positivos el por qué no asiste a todas las reuniones. ¿Le harta el poder? El mandatario aseguró que el poder le aburre. Por ahí andan, es que no llega a todas las citas, no, es que a mí me harta el poder. De manera sorpresiva y muy contundente, así se refirió el presidente Gustavo Petro en su discurso durante el acto de excusas públicas por las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha, en el que se pidió perdón por los falsos positivos. Frente a las madres de los jóvenes desaparecidos por ejecuciones extrajudiciales, Petro explicó por qué le aburre el poder y no acude a los encuentros, al señalar que esperan un futuro hacer otras cosas, entre esas escribir. De esta manera, el mandatario se refirió a las razones y los rumores constantes de su falta de compromiso en las agendas y horarios cuando se necesita su presencia, pues en repetidas ocasiones no asiste o llega tarde. Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Por ahí andan, es que no llega a todas las citas, no, es que a mí me harta el poder, señaló. El jefe de Estado también mencionó, yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero, en relación con los que buscan perpetuarse. Mensaje a las madres víctimas de falsos positivos. En el discurso, luego de varios emotivos y conmovedores testimonios de las madres de los jóvenes víctimas de los falsos positivos de Soacha, el presidente indicó en su declaración, el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos, ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior. Pero es que peor el que cambiar votos por muertos, porque se aspiraba a dar una nueva elección y entre más votos hubiera, entre más gente joven uniformada con botas de caucho se mostraran las pantallas de televisión en donde los periodistas no preguntaran el por qué, sino que sacaban la foto, detalló el mandatario colombiano. El presidente también señaló, indudablemente esa búsqueda de la reconciliación tiene obstáculos que saldrán. Aún no es posible todo, aún se resisten. Y hay que decirlo con claridad, la verdad necesita no solamente la justicia especial para la paz, que bien que ha hecho su trabajo, la verdad necesita la fiscalía y aquí tenemos un problema.